Hola que tal amigos, les habla su amigo Alex Dando Esperanza, hoy me encuentro en el Real de San Miguel, Santa Susana, Real de San José, realmente vengo a traerle un apoyo a la señora que en redes sociales he estado viendo, aquí nos encontramos, como pueden ver ya se nos adelantaron muchos ciudadanos, muchas personas vinieron a traerle demasiado apoyo, que bueno, que padre que mucha gente se unió a esta buena causa, y pues este, aquí estamos presentes, su nombre, Eugenia, Eteya, este que es lo que requiere ahorita, este ya miro que ya le trajeron un poquito de ayuda, bueno, no un poquito, demasiado ayuda, y que bueno, que padre, y pues yo también le traigo un poquito de ayuda, aquí a su casa, algo más que pueda ocupar, este, de hecho, un amigo, un amigo de aquí del, del grupo de independientes de luchadores, se ofreció a venir con una ambulancia, para venirla a checar cada tercer día, si, para ver si mi amigo, que ahorita que esté viendo la transmisión en vivo, este, es un luchador, si, y él nos va a apoyar con, nos va a apoyar con la ambulancia, para que también pueda venir, el niño no se encuentra ahorita, si, otra cosita más que pueda ocupar, para que las personas, pues se echen la vuelta, y vengan a traerle un poquito de ayuda, esta, esta casa es emprestada, si, como podemos ver, nosotros somos un grupo de luchadores independientes, de una fundación que se llama Dando Esperanza, si, yo me llamo Álex, y pues lo que realizamos nosotros es llevar apoyo a aquellas personas que más lo necesiten, y hoy, pues, este, nos encontramos aquí, creo que ya vino también el, el DIF de Nuevo León, también, ya vinieron todos, casi la mayoría, que padre, que bueno, que, que se unieron a esta buena causa, ¿no? y, pues ya están pintando, ahorita ya, le trajeron un poquito de pintura, no sé si ocupe algo más, ya, como pueden ver, ¿qué es lo que ocupan? a ver, este, ¿cómo se llama usted? Karina, es su vecina, Karina Gallegos, sí, Karina Gallegos, es su vecina, este, ¿qué es lo que ocupa ahorita, por el momento? ahorita, tenemos que cambiarle la sonda, este, bolsitas, es sonda de calibre 16, jeringa de 10 centímetros, lubricantes y guantes, es lo que ella necesita para, pues, su curación, este, y de lo demás, pues, ya, está bien surtida, gracias a Dios, nada más esperamos eso, bueno, digo que la sonda es algo que se le tiene que estar cambiando una vez por semana, ocupamos un tanque de oxígeno, también, ¿se alguien nos puede ayudar con un tanque de oxígeno? si alguien de, de, de este grupo, este, comparten esta transmisión, si hay una persona, que no tiene un tanque, o sea, que tiene un tanque de oxígeno, pues, este, que no utilice, que no utilice, pues, este, también, es de gran ayuda, este, otra cosa, nada más recalcando, les agradecemos toda la ayuda, verdad, y los bendecimos, pero, si queremos hacer hincapié en que, pues, nos hagan la ayuda en especie, este, no de forma monetaria, este, pues, es, ahorita lo que nos está faltando, gracias a Dios, ya tiene mucha, mucha mandado, ahorita lo vamos a acomodar todo, y es ya material de curación lo que ella necesita, material de curación, el tanque de oxígeno, y, pues, ya lo demás, este, hay una cosita de esta, para la, la presión, que ahorita la checaron, y me dijeron que ya no funcionaba bien, a ver si alguien del grupo, este, ya no está muy bien, tiene este aparatito, es, es de la presión, si, ok, bueno, pues, este, donde están ubicados aquí, ay, es Real de San José, en Juárez, Real de San José, en Juárez, tercer sector, es Colonia, Real de San José, calle Santa Susana, número, 345, 345, en Juárez, así es, pues, ya escucharon, este, hay muchas personas que me siguen en el, en el Facebook, también hasta, gente importante aquí en el Facebook, que me sigue también, pues, ya los escucharon, a las autoridades, pues, ya, ya vinieron, el DIP, de hecho, de Juárez también, este, varias autoridades, ya se acercaron, pero, ahorita ocupamos, urgentemente, el tanque, de oxígeno, las bolsitas para la sonda, o sea, su material, lo que te decía ahorita, es lo que ocupamos, igual, si va a haber algún tipo de ayuda, de alimentos, pues, que ya sean lactados, para poder, no sé cómo va a encajar, o material de limpieza, ven, ya llegó aquí el niño, el gigante, el gigante, el gigante, pues, ya llegó aquí el héroe, porque, pues, es un héroe, porque, este, con tanto esfuerzo, este, estuvo, está apoyando a su mamá, él es el que hace aquí, el alimento a su mamá, la que la cambia, y, pues, este, gracias, muchas gracias, y, pues, este, gracias a Dios, bueno, ahorita, comenzamos, con la transmisión, me puedes apoyar, en el carro, se encuentra, el alimento, la despensa, me la puedes traer, pues, este, hay unos comentarios, que lo del tapabocas, miren, este, aquí no se acerca, mucha gente, de hecho, nomás, este, personas ya, con tapabocas, se ponen aquí, miren, este, esto se lo traigo, de todo corazón, de parte, de los luchadores, de parte, de luchadores, de luchadores, grupo de luchadores, independientes, dando esperanza, si, esto es todo lo que, les traigo aquí, esto, es de todo corazón, y pues, este, pues, muchas gracias por recibirme, soy, de la asociación, dando esperanza, y pues, muchas gracias, vamos a, quiero una foto, quiero una foto, déjenme, lo más, suspen, y, 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 Gracias.